Voy a cantar un corrido de dos caballos ligeros de fama internacional De un prieto de Mexicali que le decían el indio y una alazán de aguaprieta que le decían el tío Juan Desde Baja California vino el indio hasta Sonora a correr con el tío Juan Y al presentarse le dijo seguro estoy de ganarte y el polvo que yo levante te lo tendrás que tragar ¡Oiga!